Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Hoy estamos? Sí, nos escuchamos. Dé una bienvenida en inglés. Vamos con traducción, porque ayer me di cuenta que un 3% de los seguidores de visión radican en los Estados Unidos de Norteamérica. Y son gringos. Gringos. Más de Arizona, de Nevada. ¿De dónde? Donde hay muchos gringos allá. Montana, Montana. Exacto, esas zonas ahí, más del sur. Tennessee. Sí, sí, sí. Montana, Miami. Sí, sí, sí. Y tiran un toquecita por el Golfo de México, Calla Veracruz, güey. Pero mucha gente de Estados Unidos y para ustedes. Y para ustedes en esta tarde, queremos darle la bienvenida a nuestro programa de entretenimiento. El programa de entretenimiento. Visión del 10. Visión del 10. En este momento, nos disponemos a que usted pase la hora y media más divertida. Que tendrá el día de hoy. Que tendrá el día de hoy. Disponga su corazón. Disponga. Disponga su sonrisa. Disponga su sonrisa. No se limite. No se limite. Disponga su sonrisa. Donde las piezas de la alegría. Donde las piezas de la alegría. Son las que amalgaman. La obra final. De final. La verdad. Ya si quiere que nos agarren en serio. Hay que hacer traducción. Hay que hacer traducción porque hay mucha gente de Estados Unidos viendo. Sí, se merecen respeto. Gracias por preferirnos. Gracias por compartirnos. La velocidad mental que tiene Mariachi. No para traducir. Para inventar palabras. Mis respetos. Qué calidad. Para inventar la traducción. Para inventar la traducción. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Cafecito. Buen provecho. Sí, ya nos brindamos. Aprovecho por este año. Que ha sido como un tobogán. Que lo puedo. No, no, no. Pero yo sí lo puedo. Lo puedo definir en una sola palabra. Por este año que ha sido como tirarse en un guinto. En un bungee. En una sola letra la puedo definir. ¿Cuál? ¡Ahhh! Es un idiota. Es un idiota. No, no, Mariachi, no diga eso. No, no, ha estado muy bonito. En un link que se puede resentir, ¿no? No, no, no. Hombre, usted pegó. Usted pegó. No, yo soy. Yo voy a ser un maletazo. Te me pegó jaretazo, güey. No, no. Está quejándose. ¿Cuántos años sin aguinaldo? ¿Cuántos dicen amén? Ajá. 100% en la mano. Está solo, güey. Está solo, güey. Está arrebatado, está arrebatado. ¿Ya llegó aguinaldo? ¿Ah? ¿Ya llegó? No, no, el lunes. Creo que es él, sí. Sí, los primeros días de mes. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Mariachi. Un abrazo. No, no. Ay, vamos a compartir. Sí, compartamos. Hay champions. Hay champions hoy. Mire, ¿eso qué es? El aguinaldo de aquel. Véalo, papi. Vea el ternero suyo con aguinaldo. Ay, papi, qué bendición. Sí, sí, papi. Se viene aquí. ¿Ah? Se viene aquí. ¿Hace cuántos años sin aguinaldo? Yo creo que es primera vez. ¿Primera vez? Yo creo que es primera vez. Sí, nunca en la vida. ¿Nunca? Nunca, nunca. No, es que nunca. Porque, por ejemplo, la única vez que he trabajado para una empresa, digamos. Bueno, las empresas que fueron Repretel y Teletica. Sí. Ellos siempre, mes a mes, más bien le van como, ¿cómo es? Liquidando. Como que liquidan a uno. Ya los quemó. No, no, mentira. No, no, no. No, vieras qué buen aguinaldo recibí yo de los dos. Alonso. Claro. Qué muchacho. Vaya los quemó. Bueno, ya. Es prohibido el ley, güey. ¿Ah? Eso que usted dijo es prohibido el ley. No, no, no. Es mentira. Estoy molestando. Es parte del show, güey. Le quedan todos los meses. Él sigue como si nada. No, no, no. Ustedes saben lo que acaba de hacer. Vaya allí. No, no, hombre. ¿Nunca era un aguinaldito? ¿Qué? En Repretel se estuvo muchos años. No, porque eran por servicios profesionales. Ah, sí, igual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos iguales. La muchacha que trabaja en mi casa. Chao, nos fuimos. Cerremos este chinavo. Mae, la señora que traje en mi casa, doña Sandra, es por servicios profesionales. Pero también se le paga a Guinaldito igual. Sí, sí. No, no, hombre. Yo estoy molestando. Sí le daba. Sí recibí. Sí recibí. Ahora que me acuerdo, sí recibí a Guinaldo. Uy, qué mentiroso que es. No creo. Digamos que, lo que pasa es que como que lo vaya a sentir este año. Que vaya, digamos, a algo robusto. Que vaya a sentir. Mae, qué lindo, ¿verdad, Mariachi? Ay, es hermoso. Pero que es nada más seis meses de Brad. No, no, no. Seis llevan, ¿no? Cuatro. Un trimestre, apenas. Cuatro. Un trimestre. Cuatro. Kiku. Kiku. Chao, ma. Kiku. Mae, cuatro meses de sembrar. Vea lo importante que es sembrar. Está la siembra. Usted siembra la semilla. Y la recu... ¿Y cómo es? Usted siembra la semilla. Y la cosecha. Y cosecha. Sí. Y este mae llegó, sembró, podó, regó, y papi, se vino aquí. Sí, mae. Con un trimestre, mae, mi respeto, mae. Qué bonito, mae. No puedo creerlo, mae. Con este mae. Mae, este no. Mae, la gente, perdón, mae. De verdad, la gente dice que por qué nos reímos, mae. Ay, qué bárbaro. Mae, es una cosa impresionante, mae. Qué buen año el del mae. Mae, y usted quejándose que... Ay, quejándose. Que a... No, 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 me refiero por qué. Se quitó unos cuatro años a puro colágeno. Cuatro meses. Compró fincas y papé. Fija. No puso un peso para un negocio y no invirtió nada. Riesgo de inversión, cero, mae. Y ahí está, yo paso, yo paso por ahí y es... Mae, riesgo de inversión, cero. Ajá. Propiedad. Propiedad. Ganadito. Aquí, bono escolar ahorita, en 22 días, un mes. No, hombre, huevo. ¿Colágeno a full? ¿Colágeno a full? ¿Qué hacen los caras? Hacele, hacele, hacele. ¿Cuántas tu mano? Para recoger... Ay, güey. Bueno, mae, la verdad que mi respeto... Oigan, ni una lechuga hidropónica crece tan rápido. Dice... Versa de hombre. Un abrazo, mae. Más que rico arrancar el programa así. Pura idiotez, mae. ¿Usted qué? ¿Usted qué está solo, güey? Está solo. ¿Cómo apuntó, mae? Se viene Bono y no el de YouTube, hijo. Qué lindo es eso, va. Salud por eso, mae. Salud otra vez. Es lindo. Salud, brindemos. Y hace cuatro no brindamos. Madre, ya no brindamos, mae. Madre, sí. Pero pegue el... Ahí está. Madre, si tiene un centro para acá, mae. Si te llega ahí un palito, palito y medio, acuérdese de esos amigos, mae. De ahí ya nos armamos de diez más. ¿De diez qué? Y vale como ochenta, más o menos. ¿Qué? Cada ternero. Es que ya yo estoy metiéndole... Ah, ya no, no es para gastar, eso me gusta. No, ya tenemos tres. ¿Cómo tres? Sí, sí. Ya gracias a Dios, bendita de ida. Ahí vamos. Tienen tres terneritos ya. Ahí vamos, ahí un poquito a poco. Empezó con una hace quince días, ya lleva tres. Cabichillera, cuesta doscientas mil cañas. Saque cuenta. A uno por semana, mae. Ah, y el alimento. Y el alimento. Sí, sí, sí. Y el alimento. Y darle vacunita y todo eso. El concentradito. La mielcita. Ahí, dice que el cariño que uno le da, eso debe ser. Yo le hago videos llamadas y todo. Ah, puro amor. Yo le hago videos llamadas. Suegro, me lo pone, pone. Bueno, la gente puede pensar que es broma. Y yo sí me imagino a el mariachi pidiendo videos llamadas. Mae está solo este cabrón, mae. Qué barba. ¿Cómo es, Carlitos? ¿Cómo es, Carlitos? ¿Cómo la pasó su hija, Carlitos? Bien, 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 bien. Hay un hawaiano bailando. ¿Cómo es, Carlitos? ¿Cómo estás manejándolo ahora? Ajá, ajá, ajá. Él no puede hacer así. Qué bueno, Carlitos. Bueno, si usted ocupa desarrollar negocios, puede buscarme. Yo le ayudo y puede buscar al mariachi. Mariachi tiene una forma más práctica. No es japonés. Los japoneses duran 10 años en ver frutos en un negocio. Bueno, como el bambú. 10 a 15 años. 7 años para ver un poquito. Mariachi, en un trimestre lo pone a cobrar. Ah, sí. Vea, vea lo que le estoy diciendo. En un trimestre lo pone a facturar. De hecho, estamos abriendo algunas para ir a dar charlas y demás. Consultorías. Sí, igual consultorías. Tartuma. Mi nombre es mariachi. Poderoso. Claro, y están purosamente. Poderoso. Qué bueno que es. Andercito, ¿qué opinas? A verlo. Vea cómo está el hombre. Cerrando el año. Facturando a lo animal. Qué bonita. Siendo tu propio jefe. Ahora sí es su propio jefe. Ahora sí es mi propio jefe. ¿Cómo lo tiene bajo control el bicho? Y a nivel de regalito, ¿cómo andará? Digamos, para siempre este bicho. Ah, maje, este maje, lo van a sorprender. Hay que hacer. Bueno, pero uno también tiene que, ¿verdad? Ah, usted sí es Chandy también. Tiene que sorprender. Pero usted lo van a sorprender. No puede llegar uno con una. Pero saca 100 del aguinaldo, porque si usted bien recibió, lo tiene. Y tira un regalo. Saca teja del aguinaldo y vamos a apuliar. Bueno, ¿qué espera usted el regalo? Como le preguntaron a Georgina. O sea, para que usted sonría. ¿Qué le regalan a Cristiano Ronaldo? ¿Qué se le regala a Cristiano Ronaldo? ¿Y qué? Bueno, la última vez le regalé un coche. No sea, güey. Un Lamborghini. ¿Qué le regalan al mariachi? Vamos, ¿qué espera usted? No, yo mientras haya amor, mientras haya paz. Paz, terneras, finca. Terneros, finca. Y haya amor, paz. Salud. Salud. Y amor, mucho amor. Y mucha salud. Vigra, vigra. Pero si por ahí hay unos 400, 500 mil colones en regalitos, en ropa y cosas así, no sé. Y se aceptan, ¿verdad? ¿Qué mucho, nanito? Muy descarado. Siga pidiendo. Seguer. Fuerte. Dilo en voz alta. Proclamado. Hay que confesión. El lobo, no es el lobo de Goldstreet, ese es el lobo de Chepe. El lobo de Zapote. El lobo de Zapote, madre. El coyote, madre. El coyote. Bueno, la verdad es que yo me alegro por el mariachi de verlo feliz. Estamos todos felices. Ya después las añadimos. Estamos felices. La plata que le entra al hombre por mes, que los aguinales. Es un logro de él también, madre. Es un logro de él. No, no, no. Pero somos de nosotros. Hay que hacer eso. Es un logro de nosotros. No, si somos de nosotros, entonces repartan guinales. Repartan guinales. Es de nosotros. Es de nosotros. Madre, pero en el fondo usted me hizo caso, madre. Mi consejo de algún día, madre. ¿Usted se acuerda, madre? Vuelveme a ver. Se tiró abajo el bicho. No, cuando yo... Sí, eso sí. Se tiró abajo el bicho. Yo le tiré una ficha, yo le dije, vea, esta es la ficha que a usted le conviene. Ay, sabe, en toque. Escuche, escuche, escuche. Es que una, con todo respeto a Enrique, que yo no estoy diciendo que... Es que una muchacha ya, treinta y pico, profesional, centradita, buena. Todo lo tiene Enrique, todo. Cargadita, pero, bueno, ahí la edad fue lo único. Vea, vea. ¿Ese qué? ¿Ah, qué? ¿Robando? ¿Quién está robando? ¿Robando? ¿Qué? Lobato. ¿Lobato? 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 Ah, Lobato. ¿Lobato en el nombre? No. ¿Lobato dice? ¿Lobato dice? Este es otro recucaracha, mamá. Pero bueno, pero bien, terminó el año bien, el mariachi. Mejor que cómo empezó. Sí, claro. ¿Mariachi? Mejor que, sentimentalmente. Sí, no, no. ¿Se anima a decirlo o no? Sí, y no solo eso. Pasó el revés. Pasón. Del Pacuare. Están los rápidos del Pacuare, mariachi. ¿Qué es así? El mariachi está los rápidos. Ay, arajo. En grado tres, mariachi. El más espado del Pacuare, a la laguna del Arenal. A la lagunista del Arenal. Con el volcán de foto, relajado, volcán de foto. Cafecito. Yo pensé que no iba a salir de ese revés. Ay, qué rico. Eso era cuando se le vuelca la balsa. ¿Se acuerda, vindo? Cuando se le vuelca la balsa a uno y todo. Esa es buena analogía. ¿Cuál sería la analogía? Digamos que como empezó el año, como terminó. Empezó allá. En Pacuare. En Pacuare, sí. Y terminó en la laguna del Arenal. Sí, relajado. Una noche tenue, volcán, haciendo erupción. Relajado, ahí. Vinito. Con un vinito. Sí. Pues yo lo veo así. Mucha tranquilidad. Mucha paz, weón. Se le nota. Mucha. Sí, claro. Tiene paz. Tiene mucha paz. Ma, están solos estos cabros. Con ese contrato que firmó. El lobo del aire. Ma, me voy a ahogar. Tan solo, saludos desde Pérez Celedón, que por cierto, hoy estoy en Pérez Celedón, en Fray Felipe, en la escuela de Fray Felipe. Voy a estar en Pérez Celedón. Tengo que estar allá a las cuatro de la tarde. Creo que no voy a llegar. Entonces, no sé. Tranquilos. No se desesperen. No se desesperen. A las siete empezamos. Es a las cuatro. No lleguen. No voy a estar. Salgo a las dos de aquí. Y me voy para allá. Son cuatro horas. Llego a las seis. ¿Vas a comer algo? Y mientras paso al top, empezamos a las siete. En Fray Felipe. En Fray Felipe de Pérez Celedón. Ahí vamos a estar en la escuela. Ma, empezó serio hablando. Él empezó serio dando la invitación que se acordó de la hora. Sí. No llega. No llega. ¿Es en serio que va para allá? Sí. ¿Le digo a qué hora va a llegar? Ocho y quince. No, no, no. ¿Se acuerda de mí? No, no, no. ¿Se acuerda de mí? Usted va a salir de aquí. Y las presas de aquí a Cartago hoy. Usted va empezando a subir el cero de la muerte a las seis y quince, seis y media. Ah, bueno. ¿O se va a ir por la veintisiete? No, hombres. No, muy largo. No, no, no. Ya hice los planes. Todo está. Y usted controla las vías. Era a las cinco. A las cinco que tenía que estar, sinceramente. No voy a llegar. No voy a llegar. Para la directora. A las cinco no llegan. Ocho y quince llegan. Manito. Usted y yo viajamos mucho a Fuerza de León. Manito. Para la directora. Él viaja mucho al tour. Para la directora. No voy a llegar a las cinco. No, no. No, ellos saben que salgo de acá y me voy en carrera. Y la idea es empezar a las siete de la noche, ya afuera de todo el vacilón. A las siete. Yo les aconsejaría que empiecen a las ocho y media, nueve. Bueno. Porque a las siete. Es a las siete. Lleguen a las siete. Si no he llegado. A las cuatro. Es porque me atrasé. Mano, puede ser. Mano, ¿quién le hace esa agenda a usted, man? ¿Yo? No, 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 no. Y si le digo la vuelta, dice, más que no está loco. Esa es la ida, güey. Mano, tomando café, madre. No se rulea. Y no, lo peor es que tengo una paz. La tranquilidad. Pero, digamos, yo termino. Va solo, va solo. Termino hoy. No, no, gentriche, sí. Ay, ma, ya la madre. Pero vea. Ma, vea, se me duele la panza. Vea, nanito. No, perdón. Terminamos como a las diez de la noche hoy. Antes de que cuente esa mariachi, pero el día que usted quedó varado también, madre. Usted terminaba. Este show en Cartajo. Iba para el puerto. A las ocho. Iba para el puerto. Tenía que tocar a las nueve. A las nueve. Y casi no llego. Ya nos dimos cuenta. Tengo que mejorar un poquito las conexiones. Sí, güevón, sí. Más de los traslados. Pero vea qué buena conexión. Vamos a ver, vamos a ver. Ya que se vamos a pasar a Vinditas. Porque estamos esperando que llegue Marquito. Marquito viene, sí, va a venir Marquito. Sí, 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 viene Marquito. No sabemos ya. No sabemos. No viene. Se tiró el barco. No viene, ¿en serio? No, no viene. Venga, Marquito, venga para acá a Vinditas. Venga, hay una vez, ma, eh. Yo pensé que era que venía. Ya, ya, más fácil. Ya, la parte, pase, pase. Elegante este Vindas, más. Y tú y chañado. Ahora es exportador. Es exportador. Flaco. Es exportador. Vea la mano. De la mano, dé la mano al hombre. Vea qué mano. Ma, es finquero. Este es finquero. Es finquero. Es finquero. Es exportador. Es igual que el mariachi. Pegó jaretazo. Ah, sí, sí. Pegó jaretazo y tira el suegro verteando allá en el zarapiquí. A las seis cierran el cerro. Sí, güevón. Sí. Sí. Ay, mamá. ¿Se acuerda? Sí. Ay, mamá. Y la otra pregunta. Bueno, usted termina allá y ¿para dónde iba? Según yo me iba a volver. Porque el cerro está cerrado. Pero creo que va a estar cerrado. Entonces, si hay alguien que quiera donarme la dormidita de hoy. ¿En dónde? En Pérez Celedón. Ya empezó. Y mañana tengo que estar a las dos de la tarde en Turrialba. Está súper bien. No está mal. No está mal porque usted sube Pérez y en Cartago se desvía. De dos a cuatro vamos a estar allá en Acción, una tienda. Y en la noche voy a estar en Liberia. No, no. No, no, no. En la noche voy a estar en Cartago, en el sitio. En Cartago, a las nueve de la noche. Ah, bueno. Vea que llego. No, esa está bien coordinada. Turri. Turri. Y Cartago. Cartago. Muy bien. No, esa está bien coordinada. ¿Qué dice don Jorge Vindas Valerio? ¿Cómo está mi hermanito? ¿Todo bien? Todo bien, mis hermanos. Ahí me escucho. Ahí está, ahí está, ahí está. Pura vida. Todo bien, todo bien, por dicha. ¿Qué cuenta? ¿Cómo va todo? Aquí poner una gotita de sudor, dijo Justin. Granito de arena. Madre, dígale a los carajillos de esa escuela. Y pobrecitos. No, no. ¿Van a estar un viernes ahí esperándolo tarde? No, 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 pero sí, sí llego a las siete. Para las siete, sí. No. Sí, nanito. Para el chico. Ajá. El chico, nosotros viajamos a Pérez mucho. El señor viaja mucho al sur. ¿No se duran tres horas? ¿A dónde? A Pérez. Sí, viernes santo, como a las cinco de la tarde. Después del santo sepulcro. Y de San José Centro. Usted está en heredia. Papito, ¿usted está de aquí? Como hora y media. Cartago es hora y media. Hora y dos horas. Que la gente me ponga, ¿cuánto duro? De tomar la Florencia del Castillo. No, no, no. Es que la entrada de Cartago está muy complicada. Sí, sí. Más, usted va a durar al cruce, donde ya usted empieza a subir, digamos, al Cerro de la Muerte, usted va a durar dos horas de aquí, dos horas y media. Se llama el huarco ahí. El huarco, sí. Le va a tomar su ratito de aquí. Sus dos horitas o más. Y de ahí para allá, yo quiero verlo subiendo el cerro. Pregúntele al señor que va todos los días por esa zona también. Y yo fui a hacer una visoría ahí a Dota. No, no, en serio. Y no, y duré casi tres horas y media para llegar. Usted va a llegar. Vea, cuando, eso sí, apenas llegue, pegue un pantallazo y me manda un mensaje. Me dice, Nani, tú tenías razón. Cuando a las 9 y 15 esté llegando a Pérez de León. No, hombre, André. Bueno, madre, se lo estoy diciendo. Se lo estoy. No, no, no. A Tres Ríos. ¿Cuánto dura hora y media a Tres Ríos? Un viernes hasta ahora. Ah, sí, es cierto. Uy, es de pago y todo eso. No, no es de pago, no inventa, es 22. No inventa. No le meta más sabor. A Guinaldo, ma. Usted va a durar dos horas a Cartago. Que salga aquí, terminó y se fue a las cuatro. Y de ahí, subiendo el cerro, y pongan las tres, cuatro horitas más. Si no hay accidente, si no hay presa. Váyase por Santo Domingo para que me tire. Y que esté despejadito. Y que esté despejado el cerro. Se va por el puente de la ciudad. Y que en el cerro. Y que en el cerro. La nueva, la. Claro, la pista. La circunvalación. Sí. Sí, sí, en serio. Estoy en Escazú para el Huarco y estoy a un par de horas, dice aquí Manu Roldán. Y de llegar al cruce, empieza a subir el cerro. Ojalá que no haya neblina. Ni un camión ahí que vaya espacito. Ni un camión que vaya espacito para que se mande tres horitas de alfave. Así, sí, sí. Así como usted juró, este man juró que se iba aquí a las dos y que a las cinco ya estaba en Pérez. No, no está solo. En la avioneta. No, no está solo, madre. No, hombre, jamás, madre. Ah, no. No sean tan pateadores. Yo hacía esa ruta. Alonso dura tres horas y media. Vea, le voy a decir algo, Glenn Rojas. Si dura el mariachi tres horas y media de aquí a Pérez, a usted, Glenn, lo invito a que se venga a almorzar y se coma lo que quiera aquí en Pief Chan. Si dura tres horas y media, ¿de dónde está aquí? De aquí. Oiga, dice José Artavia. Qué lindo Alonso. Qué lindo Alonso el día. José Artavia dice, qué lindo Alonso el día que tenía que faltar al programa fue. No, madre, es que sí. Es que he dicho más raro. Sí, madre. Cuando a veces jala y va a ir a Jacó. Y no puede venir porque tiene que cantar a las seis de la tarde, ¿verdad? Y sí, porque él lo programa a las ocho. Sí, es en Jacó. Y no puede venir en el día porque dio un guardia, ¿verdad? Tiene que ir a descansar. Y hoy que va hasta Pérez, el león viene. Oye, José, va. Jale, tranquilo, váyase ya para que llegue. Ay, madre, qué susto, madre. No, no, yo guarde. Un toque desorientado al mariachi con los tiempos de... Además, es que en su mundo, en su mundo, el mariachi jura que en serio, seguro que él va y la gente, como una ambulancia, le va abriendo campos. ¿Estás sacando cuentas? Sí. No llego. ¿Sabes qué es lo mejor? Que así eran las charlas tácticas. Todas las señas que le hacían en la primera, ¿verdad? En el primer palo, en el segundo palo. Y yo. Aquí en la primera. Entonces, sí, en la charla y todos decíamos, ¿no? No llego, no. Como él quiera. Como él quiera. La verdad es que la ponía a... Sí, sí, sí. Ay, qué buena nota, ma. Sí, te dijo la... Sí, te dijo la... Sí, te dijo la... Recordarle a todo el mundo, vea, tenemos un kit de Runic, tenemos... Ma, vea esta Chema, qué linda, ma. Esa, uf, está preciosa. Que no la vea la hija mía. Si es de Messi o de Di María, está como lo que lo vea. Bueno, y el once. Tome, tome de una vez. Ay, Dios. Vale que está en clases. Oiga, un saludo para Ander Fields. Ajá. André Campos, papi. Ma, qué linda, ma. Qué camiseta más re linda, ma. Ma, está preciosa, ma. Cortesía de Chema de Fútbol, para que le den seguir. Uy, ma. Y pongan ahí, quiero la camiseta de Chema de Fútbol. Además, tenemos un balón, cortesía de Runic. Y tenemos también dos Biggie Box. Qué linda que está. Y tenemos la trivia. Sí, ma, está preciosa. La trivia de helados Malabasi. Tenemos trivia. Ajá. ¿Sabes qué podemos hacer hoy? Tirar el juego empezando. Ajá. El de Runic también. Ya lo vamos a tirar. Y una vez, vea. Pero esta está muy chiva. Comparta transmisión. Correcto. Dele me gusta. Hay bolita, hay camiseta, hay espinillera, hay botellita. Casa llena, papá. Sí, sí. Y póngame la trivia ahí de Malabasi, por favor. Que dice, ¿cómo se llama nuestro producto navideño con sabor a menta de heladería de Malabasi? ¿Cómo se llama? La A es estrella polar. B, bastón navideño. C, nieve dulce. Yo creo que los que han visto el programa saben cuál es la opción y ahí van a tener más posibilidades de poder ganar. Entonces, ya sabe, es en cómo se llama nuestro producto navideño con sabor a menta de helados Malabasi. Y vamos a estar rifando dos órdenes de 10.000 colones consumibles en heladerías Malabasi. Entonces, usted nada más pone helados Malabasi, la opción, por decirle, la opción C, y ya ahí queda participando la opción B o la opción A, para que toda la gente ahí. Ahí están las respuestas y usted puede participar con nosotros. Madre, está mortal esta. Ya el hombre asustado, palio, palio, usted está haciendo la mención y me hace, madre, nanito, ya en serio. No me puedo ir ahorita como a la una y me... Usted es el equipo con 10. Usted es el equipo abandonado, madre. Madre, madre, ¿usted llegaba tarde a los entrenos? Usted es muy puntual, ¿verdad, madre? Lo que yo conozco de usted. La puntualidad. Y nunca llegó tarde, así, por un accidente o algo así. Madre, ¿se acuerda? A Cartago sí llegamos tarde una vez porque eran unas presas ni porque Atín inventó el tercer carril en la general de Calibán. Sí, se te llevaba por la... ¿Cómo se llama? Por el espaldón. Sí, entonces hicimos una estrategia. Pero llegamos tarde por culpa de Robert Fornance, hay que decirlo, con nombres y apellidos. Sí, 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 sí. Y entonces la verdad es que cuando llegamos al parqueo, la estrategia fue que íbamos en el carro mío. Entonces abrimos las tapas, ¿se acuerda? Y yo me llené de las manos ahí, de toda esa vara que hay ahí en el motor. Sí, sí, sí. Y Atín también ahí, no sé qué, ostinados y sudados y toda la vara. Y llegamos y más de nueve que el carro se me jodió, bueno. Ah, ¿se inventaron esa? Sí, sí, inventaron esa. Se barraron ahí, con Marvin Solano. Con Marvin Solano. Que agarran la mufla. Maradona, le decía Chicha. Sí, sí, es Maradona. ¿Cómo ahora no se trena Maradona? Marvin Solano. ¿Qué le decía? Maradona. ¿A quién? A Chicha. A Marvin, a Chicha o a Chicha. No, no, no. Chicha le puso a Marvin Solano Maradona. ¿Se acuerda cuando Maradona estuvo en Cuba? Igualito. Sí, el pelillo y todo. Maradona. Maradona, Chicha, puede jalar si quiere. Maradona, tranquilo. Y nosotros la jugamos, Maradona. Ponga güey. Es más, ponga güey. Ponga güey. Ponga güey. Vamos a poner güey ya. Antes de que termine. ¿Qué dice? ¿Cuánto? Ajá. Ahorita. En este momento está despejado. Pero a las cuatro de la tarde. Si quieres se va ya. No, a la balona y media me voy. Una de treinta y cinco llego. Dele, 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 dele. Un abrazo para... Chiquillos, si voy a llegar. ¿Quién está viendo aquí? Jorge Fernández, Kuki, ma. No, el Kuki. Un abrazo a la taponera que nos está viendo, dice, con todos mis compañeros de Empresarios Unidos de Punta Arenas. Un abrazo. Un abrazo al crack de mi hermano del alma. Que no se me olvide, Adrián Andrés, Maía Gargantini. Ah, madre. Nos está viendo. No puede ser. Nos está viendo. Es más, aquí comentó. Aquí comentó Joás. Puso un abrazo. No sé qué estaba hablando, pero un abrazo para Adrián Maía. ¿Vos sabes? Adrián Andrés, Maía Gargantini, que nos escribió. ¿Vos sabes qué es de los jugadores? Yo creo que ha pasado por un equipo poquito tiempo y más ha dejado huella, ma. Claro, dos años fue lo que estuvo en Zapriza. O sea, que no fue más de seis, siete, ocho años. Correcto. Y la gente lo recuerda, ma. Es que él se mataba. Era delantero y metía goles muy bonitos, muy espectaculares, ma, de cabeza. ¿Lo tuviste compañero vos? No, no, del rival, pero sí, compartimos mucho. Yo estaba a préstamo en ese momento a Zapriza, pero a veces nos mandaba a jugar con algún amistoso con Zapriza. No, no. Tenía unos dichos buenísimos. Sí, tiene unos dichos buenísimos. Sácame la ancla, decía. Ay, Dios mío. Perdón. Saludos a mi gran amiga Sobeida, que está afectadita ahí un poquito de salud. Gracias a Dios ya salió. Está mejorando y nos está viendo. Dice que está cerrado el... No, no, lo cierran a las seis de la tarde, cierran el cerro. La ruta dos. Ajá. Sí. Pidiéndole a Dios. Bueno, al ministro Batalla, por favor, que si nos está viendo, que le dé un chancecito ahí. No, pero está en la placa. Vea, ya, ya, mande reportes de tránsito. Sí, por favor. A mí me llegó uno ya, vea. Me llegó uno aquí de Mario Corrales, me dice, dígale a Mariachi que tranquilo, dice, que exactamente aquí desde San Blas de Cartagua, Pérez, está tirando tres horas, pero que no se preocupe. Desde San Blas. ¿Cuánto dura de aquí a San Blas? ¿Y par? ¿Y par? ¿Cinco? ¿Cinco pete? Oiga, vea. Escribieron de la Georgina. Tres horas, ma, tres horas, ma, de San Blas de Cartagua. Oiga, Mariachi, lo que se puede alegrar es que, bueno, saludos a Jeffrey Bolaños que nos está viendo ahí en el PZ Country Club, que ya le conseguí dónde hospedarse. Ay, papi. Entonces, si usted logra llegar, ya le tengo ahí para que se hospede. En realidad lo que dormía es muy poco, ahí está aquí, es 12 de la noche y el evento se vuelve el otro día de la mañana. Sí, sí, sí. Entonces, ahí, y ahora le paso el contacto para que hable ahí, para que se hospede el Mariachi y se va a hospedar en el PZ Country Club. Vea, que ya le mandé un centro. Muchas gracias por ese centro. Y saludos a Mauricio, el vecino del camión que siempre nos está viendo. Dice, madre, póngale a las seis cierran el cerro. Ajá. Sí, 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 sí. Ahí. Sí, sí, sí. Están cerrando el cerro, maestro. Y un saludo también para David Unfred, que mañana se casa y soy el maestro de ceremonias. ¿Y cómo? Pero que es lo importante, que él se casa o que usted es el maestro de ceremonias. Las dos, porque estoy así como motivado y entonces porque voy a estar ahí. ¿Algún speech ya preparado o no? No, no, no. ¿O fluye? Eso fluye. Eso es de sentimiento. Pero es que a usted le fluye. Es que a usted le fluye. No, no, porque no, no, no. No, 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 no. Google, Google. Eso fluye. Entonces, hay un saludo para ellos y que mañana se casan con Amy. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Programazo que hemos tenido, ¿verdad? ¿Qué? Ya para jalar. El maestro está cerrando el programa. Maestro está programazo, güey. Eso es como para decir, vamos cuatro a cero. Quiere jalar, güey. Sí, sí, sí. Vamos cuatro a cero y se arrima ahí a la vaca para ir cambio. ¿Cuánto queda? Madre, qué locura, güey. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Ya está cerrando el programa, güey. No jodas, madre. Bueno, recuerden que pueden participar de la trivia de Malabasi y tenemos muchos regalitos aquí para compartir con todos ustedes. Vamos a hacer, hagamos el jueguito de una época, aprovechamos que ya el maría chitica de jalar, güey. Ya jala, sí. Entonces háganme la descarada, güey. Es un descarado, güey. No, más bien es un... No, madre. ¿Qué pasa? Deberían de felicitarme, güey. ¿Por qué? Sígne trabajador. Otro hubiera faltado, pero yo, vea, responsable, responsable. Dije, voy, ustedes me necesitan, yo los necesito a ustedes. Le digo por qué vino hoy. Porque él en su espacio y tiempo no dimensionó para dónde iba. Bueno, dice... Si él cae en razón desde temprano, que va a papeles... No viene. No viene, pero oiga, no lo arrima uno aquí, pero... Decía Einstein que el tiempo y espacio es relativo. Sí. ¿Qué opina? Esa traducción. Creo que hoy no, hoy no. Y este toque me está sorprendiendo. Traducción estuvo buenísima, vea, Nick. Qué madre, madre. Mariachi va a estar fiel. El tema es que, no sé... Todo lo hace al revés el Mariachi. No, no, pero todo súper bien. Qué bueno, qué buen programa, Mariachi hemos tenido. Programazo. Usted viene. Ok, dele. Fiebre Visión Runic, el más propenso... Ah, ¿y no hay tarjetitas? Sí, 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 ahí están, ahí están las tarjetitas, ahí. Vamos a hacer, va a ver las siguientes preguntas. Ajá. Pero ese es negrón. ¿Quién? El que está ahí. Puro Kevin Stewart, ¿no? Cargaron una foto. ¿Quién sabe cómo? Madre, qué lindo da, va. Viene, viene, viene dinámica. Vamos a ver, vamos a jugar un ratito antes de dejar el Mariachi, porque pobrecito, se tiene que ir a trabajar, ma. Y pilla comidita y todo, Mariachi. Sí, pilla para que le den aquí. Con la pancita vacía, porque me da miedo. Esta vara es como la que se ponen los aficionados de Heredia, y a Jafet Soto. Sí, 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 Jafet. Cuando juegan contra... Y Elías, y Elías. Ajá. Dele a ver, entonces. Tengo dos solís, no es suficiente, madre. Este es más de partida doble, solo Juan Enrique se lo aguanta, madre. Bueno, se viene, vamos a ver. Vamos a ver. La dinámica es esa. Juan Toque, este soy yo. Este es usted. Ajá, ajá. Entonces viene una pregunta y votamos a ver. Hay que responder, ajá, con toda sinceridad. Con toda sinceridad, ¿cuál es el más propenso a? Como cuantos. Sí, sí. Tenemos la chance para que la gente vote también. Salir del retiro por una buena oferta económica. ¿Quién es más propenso a? Escucho. Sí, madre. No, yo es que... Ah, sí. Sí. Yo creo que es que yo no... Sí, es que usted quiere, pero no puede. ¿Quién te quiere? Sí. Sí. Pero por una oferta económica, este bicho se va. Pero le ofrecen cinco palos que... ¿Qué rodillas se enteres? Madre, esa rodilla. Va ahorita para ver ese león. Marietta, usted le dice... Solo por la derecha juega. Marietta, Marietta, está aquí. Marietta, esta es la buena. Marietta, a ti, güey. Es más, ahorita le dicen, hay mejenguita, fútbol cinco. A ti. Por dos palos. Mati, Alonso lo quiere en esa pisa, le van a dar 15 mil doladitos. Y una vez así, Alonso, sí. Mire, hace así. Sí, claro. Deja todo. André, va a cruzar el cerro ahorita y no es una millonada. Y no va a salirse del retiro por una oferta económica. Este le llega hasta de rodillas. Sí, la verdad que sí, me la juego. Solo por el lado derecho, güey. Está bueno. Tira esa rodilla para tirar algo. Paradito ahí, paradito. Sí, sí. Está buena, eso está bonito. Vea, todo el mundo puso mariachi, solín, solín, solín. Uy, madre. Filtrar algo muy importante en sus redes sociales. El más propenso va a filtrar algo muy importante. Filtrarlo. Explíqueme. Filtrarlo. Es como tirarlo, tirarlo. Exponerlo, así. Exponer algo. Y no había que hacerlo. Filtrar algo muy importante en sus redes sociales. Ese sí no puedo ser yo. No, el morochino. No, porque a mí me filtra la teja. Sí, peor todavía usted, porque usted en redes sociales. Digamos, los derechos míos los tiene la teja. Usted es peor porque usted los tiene en redes sociales y periódicos. Ya cuando sale la teja, yo lo puedo sacar. No, hombre, mariachi, mariachi, es que filtra todo. No, el mariachi tira todo. No, sí, pero yo creo que... Mariachi, mariachi, yo, ¿por qué? Sí, pero... No, 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 no. Mariachi, mariachi. No, no, es que... Algo importante, cuando he filtrao algo yo. Pero es que lo que pasa es que usted no tiene frenos, porque es que siempre es el que se va con los nombres. Sí, pero... Porque va atarantado, va atarantado. Pero en mis redes sociales no, eso dicen las redes sociales. Sí, yo sí creo. El que más se expone, todo es el mariachi. Es que no es el que se expone, por eso yo pregunté. El que expone cosas. Ponga la pregunta para que la vea. La pregunta está dudosa, mae. Sí, filtrar algo importante en sus redes sociales. Sí, mae, como que hay una noticia importante y usted la tiró. No, sí, el mariachi. El mariachi, jamás. Por mucho, mae, por mucho, weón. Por mucho, el mariachi, no solo en las redes sociales, hasta en la teja y en todos lados. ¿Quién tiene los derechos suyos? La teja. Y en representación de boca en boca. Cuando la teja sale, ya yo puedo... Y de boca en boca. Y de boca en boca también. ¿De boca en boca por cuántos años es, mae? El de boca en boca es como el chiringuito, pero el farándula. No, hombre, mariachi. Es más, mariachi, sí. El mariachi, mae. Sí, claro, weón. Sigue. Ser expulsado al minuto uno del juego. A ti. A ti, weón. De una. Vindas no, weón. No, no, no. A ti, weón. Por mucho. Pero Gil. Se expulsaron una vez. Porta, pero es más. Al minuto, ¿qué? Cinco. ¿A ti? No. Solo una vez en su carrera. Ajá. A mí también, mae. ¿A usted? Tres. ¿A usted, Vindeli? Una vez, en segunda. ¿En primera no? Primera no. Bueno, next. Está más propuesto el mariachi también, ¿ve? El ser. Esa ya la vimos. Ajá. Este juego me gusta, mae. Sí, sí, sí. Pero háganlo honestamente. Sí, lo estamos haciendo honestamente, weón. Están haciendo una zancaílla. No, no, no. Este es el más. Vea, tesoro. Vea, la gente vota, tesoro. Intentar un pase de lujo y terminar. Dananito, ahí nos estamos dando duro. No, contra el rival. Mae, sí, mae. Yo lo tiraría así, mae. A media gamba. No, yo soy más simple. Reconózcalo, Batín. ¿Quién es más simple para jugar? ¿Quién hace menos? Es que vea la pregunta. El más propenso. ¿Sí? Desde el 10. No, pero ¿quién es el más hueviador y el que le cuadra dejársela así? Ahí yo haría así. Bueno, está bien, le voy a dejar un empate. Mira, yo hablándole a esta hora. Ahí yo haría. Qué raro. Ahí yo haría así. Yo haría así. Empache. 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 Empache, sí. Siento muy honesto. Ve, a ti ponen ahí. Oiga, ¿yo por qué no? Hacer una floritura o algo así, no. ¿Quién podría dejársela y hacer así? Yo no, mae. No, pero lo que pasa es que usted jugaba un poquitico más atrás que yo, más propenso. No, no. Ahí los dos. Sí, bueno, los dos. Los dos. Pero por la contra sí tiene razón. Fallar dos penales en un mismo partido y querer volver a tirar un tercer penal. Y la bala. ¿No está la bala? Sí, la bala. Te pongamos el invitado, pongamos la bala. No, yo voto dos, ya no tiro. Se le cayó el invitado. No, yo solo tiré cinco penales y todos los eché. Ah, bueno, tú vos estuvo conmigo en dos de esos cinco. Yo voto uno y el segundo lo tirarían si me lo dan, pero no sería tan atrevido de pedirlo. Y el tercero menos, güey. No, hombre, el tercero ya está pidiendo descarada. De todas formas, uno ya desperdicia el primero y hay un segundo y uno vuelve para otro lado, güey. No, 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 no. Yo solo fallé uno. Yo solo fallé uno. Y el día que lo fallé, tiré dos. Dos penales. O sea, yo tiré uno. ¿Y tiró el otro? O sea, primero. Primero metí. Se puede decir que lo fallé. Ajá. Y metí uno, metí un libre después, ganamos dos uno, fue con Pérez. Pero él, digamos, ya había metido el primero, no fue al revés, ¿me entendés? Bueno, porque si no, menos confianza. No, y uno le da y no dice, ya fallé, que lo tire otro, madre. Sí, sí, sí. La bala falló dos penales. Bueno, falló el primero. Ajá. Y viene el segundo, yo lo agarro, yo lo tiro y no sé qué. Más bala, pero metió confianza, metió confianza, güey. Y lo votó. Pa, otra vez. Madre. Tercer penal. Y llega, dale, baja, dale. ¿Quién se lo quitó? Todo mundo, yo, pero yo lo tiré, pero... Iba a ser un palermo el hombre. Y el más resentido. Me dice, no, sí, sí. Madre, yo le voy a tirar, yo tengo los... Está poniendo nombres, Madre. Está poniendo nombres muy vacilones. Ocha, viene otra, Madre. La última. Olvidar ir al baño antes de un partido. Con solo que olvidar, el verbo olvidar ya uno sabe. Y tener que desaparecerse unos minutitos. Con solo dijo, la palabra olvidar ya sabemos quién es. O sea, no hay nada que hacer, Madre. No hay nada que hacer. ¿A quién se le puede olvidar? ¿A quién se le va al final? Madre, no, sabes que... No, no, es que no se le puede olvidar a uno porque es una necesidad. No, pero él es capaz. Si hubieran puesto, ¿a quién se le olvida? Llevar los tacos a una concentración, las vendas, el uniforme, la ropa, la comida, lo que... La guitarra para su boda. Cualquier cosa, el mariachi, Madre. Madre, no salió el invitado en ninguna, Madre. O sea, sí. Madre, ¿cuál fue el delantero que usted decía, Vindas? ¿Qué ha huevado, Madre, viene este bicho? Taylor Morales. Lo clavó muchas veces el enano. Siempre me clavó. Sí, Madre, qué huevado. A uno tiene un... Sí, un hijo, un papá en ese caso. Sí, un papá. Madre, sí. ¿Taylor? Taylor. Taylor. ¿Cuántos goles le metió el enano? Taylor me metió como ocho o nueve goles, Madre. Sí, Madre, eso es un montón, Madre. Sí, Madre, eso es un montón, Madre. Madre, es que qué picardía tenía ese enano. De hecho, me hizo uno que iba llegando al... No, para afuera del área grande, había el Madre, él no era de mucho remate, pero en un partido anterior, bueno, en un resumen deportivo anterior, porque a mí me cuadraba ver esa vara, bueno, todavía, pero uno le ponía atención a los Madres. Sí, claro. Y resulta que como que el Madre agarraba y el palo más largo, el palo más largo, entonces digo, y aquí le achico, Madre, donde me ve el Madre, así, ping, por encima, Madre. Madre era una rata, Madre. Era muy vivo. Fútbolísticamente, vivísimo. Vivísimo. No, no, pero fuera de la cancha también. No, también. No, pero era muy, muy... Sí, sí, era chispa. El vocerón que tiene, el cabrón más chiquititico. Madre, vean, le voy a decir algo. Y el Madre, en los partidos, ¿hablaba de cualquier vara? Sí, sí. Llega un tiro de esquina ahí, eso que está uno aquí, Madre, llega, qué bien dos. Madre, me dice un día. ¿A qué hora llegaron? ¿Señoron ayer o qué? Madre. Qué buena esa, Madre. Madre, uno coge aquí a llevar a Madre. ¡Empújalo, empújalo, quítemelo de aquí! Es la vara, güey. A mí me dio un tip. Madre, le voy a dar un tip en los tiros de esquina. Póngase en el segundo palo, siempre la meta uno. Bueno, Madre, eso quedamos. Una vez estábamos en el túnel, güey. Yo no me acuerdo si fue Freddy Zamora, Madre. Ajá. Estaba de Álvarez el hombre aquí, ya. Freddy nos está escuchando. Sí, yo creo que fue Freddy, porque fue el que me lo recordó. Estamos en el túnel de Pérez, Madre, y Taylor y yo, Madre, y era un futbolín esa vara, Madre. Jeffrey Valverde, éramos todos así como, ah. Y Freddy tampoco anda lejos. Y Freddy era también el Álvarez o el futbolín. Pero el chiste es que estamos así, y me vuelve a tener, Madre, hablando a mí, y vuelve a ver a Taylor diciéndome, Madre, yo creo que fue Freddy, que me recuerde, no sé, no sé, ese Madre, el Álvarez lo que fue, no me acuerdo quién fue, le agarró un mal de risa, de ver a Taylor diciéndome enano a mí, antes de salir al partido, Madre, no podía salir. Y ya, y los equipos salen a la calle, el Madre. De ver a Taylor diciéndome enano, Madre. Usted sabe que es un gran tipo, Madre. Sí, Madre, sí, sí. Es un Madre, digamos, muy terrateniente del pueblo y la vara, que todos lo defienden. Muy querido, y aparte de eso, hizo muchísimas cosas. Pero, oye, el goleador histórico es el Pérez Celedón. Casi sin goles. Sí, y aún así, él no fue tratado como, se ponía a tajar. Es que no puedo decir la palabra para que sea chistosa la anécdota, Madre. Porque es una palabra, abájela. Porque eso sí tiene, Madre. Mal al lado, como no hay otro, Madre. Como cuando usted fue a Pérez a hacer programa, ¿se acuerda? Madre, qué bruto. Entonces, Madre, están, Madre, tienen a Marco, tienen a Marco. Se ponía a tajar y era bueno para tajar, Madre. Buenísimo. Entonces, como que pusieron un montón de bolas así. Y, pá, jale con esa pellejera y la tajaba. Jale, pues, dale, pá. Y esa vara, esa vara. Y, Madre, se va arrimando el restrepo. Viene arrimando, como viendo la vara. Y le quedaban, hola, toma, hermano, embolse esta. Y él no ve que es el hombre, güeyo. Le voy a embolgar la tajar. No, 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 no. Ay, Madre. Está buenísimo, no se puede olvidar. Madre. Ay, no, Patio. No, hermano, así, no. Así, hermano, así. Vamos a respetar, hermano. No, no, no. Esa chabacanería, güeyón. Ay, Taylor, Madre. Uy, qué miedo, Madre. Ay, cómo hay Madres que en el campo atajan bien, ¿verdad? Sí, Madre. Madre, ¿se acuerda de Justin? Mira esa qué buena foto, Madre. Farley y Taylor, Madre. Vean, la generación, ¿cómo es? Millenial, Zeta, todo eso. Vean qué canchas. Los verdaderos. Pero atención a la cancha. Los verdaderos guerreros. Esos sí eran los guerreros. Y vean qué pintas. Esos eran, así, para la gente nueva. Esos eran de los dos mejores jugadores que ha tenido el país y que ha tenido Pérez Celedón. Farley y Lama, fuera de serie. Y Taylor, que medía metro sesenta y era goleador de goleador. O sea, el biotipo. Ya empiezo yo a pelear. Yo le prometí a mi esposa no pelear. No, 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 pelear. Voy a pelear. O sea, el biotipo que dicen los expertos ahora, entonces no serviría. No, no jugaría. Yo no hubiera jugado a Andrés Iniesta tampoco, Madre. Elimine todo el Barça. Era demasiado bueno, Madre. Elimine todos los chiquillos del Barça en ese momento. Todos los chamacos. Y Taylor hizo cualquier cantidad de goles de cabeza. A esa prisa le metió un montón de goles, güey. En cabeza metió un montón de goles. Con Carlos Santana tenía un montón de goles de cabeza. Yo me recuerdo también con Restrepo. Madre, perdón, el de centro no soy yo por aquello. Me acuerdo con Restrepo. Eso fue pre-temporada. Siempre me decía ahí cuando estábamos en Brujas. No, hermano, ¿qué hace usted brincando ahí con esas torres, mijo? Póngase a ver a Taylor cómo hace. Madre, ¿verdad? Se iba uno al segundo palo y así a hablar, despistado y todo. Madre, yo metí como tres golcillos ahí en campeonato. Madre, pero así despistado en el segundo palo. Tenía razón Restrepo. Madre, y Taylor metió un montón de goles así. Tiraba el tiro de esquina y jugamos bastante tiempo juntos. Entraba Freddy Fernández, que se imponía mucho arriba. Freddy era muy bueno. Fajardo también. Bueno, yo no estuve con Gernot. No estuvo. No, pero el Pesco, digamos. Daniel Alvarado. Rogero. Bien arriba. Era una vez que nada más se hacían así, pa. Y aquí estaba el enano al segundo palo. Tic. Tome. En la línea, así, pa. Mira, así me hizo uno, ¿verdad que me acuerden? Sí, sí. Así le hizo uno de los diez. Pero usted sabía que chido era eso, porque usted sabía que usted iba a jugar a Pérez y usted decía, uy, ma, ahí está Taylor, ahí está Farley. O usted iba a ver a San Carlos, a San Carlos, a Ronald Vega, ma. Gilbert Solano. ¿Quién marca Gilbert Solano? Freddy, Gamboa, Freddy. Los hermanos, Gamboa. Sí, Juanca. Ah, nunca patearon a nadie. A mí me da miedo ese, ma, donde lo volví a ver a uno, ma. El que es gerente. Ya jala. Muchísimas gracias. Programazo. La verdad que hoy la hemos pasado increíble. Ma, el pase de ahí por la... ¿Qué? Ma, el hace rato se desconectó. Cuando va por la Georgina, pone un mensaje. ¿Va a jalar? No, no, no. No, no, sí, sí. Vaya, vaya, vaya. No, todavía le da chance. Voy a poner Waze ahorita actualizado para ver. Ma, que rica, ma. Estoy un poquito preocupadito, pero bueno, todo bien. Todo va a salir bien, mamita. No, le voy a decir lo que decía su tata Guima cuando uno estaba tenso con alguna vara. Tranquilo, weón. ¡Pah! Y después tres dedos. Lo mandaba uno a la... Ma, yo tengo tantas anécdotas ahuevadoras con don Alexander Guimarães, ma. ¿En serio? ¿Legal, ma, eh? Claro, weón. ¿Por qué, ma? Ma, yo estaba... Tierno, yo estaba en la cele, ¿verdad? Estábamos en la... Puedo decir el nombre del hotel porque ya no existe, en la Condesa. En la Condesa. Y la verdad es que varios estudiábamos. ¿Verdad? Ajá. Y entonces, cuando uno lo concentraba, yo lo que hacía era hablar con los profesores. ¿Verdad? Porque como uno estaba becado, ma, prácticamente para faltar a un examen tenía que llevar, dijo Álvaro MacDonald, el cerebro en las manos, weón. Y decir, vea lo que me pasó, ¿verdad? Pero entonces resulta que llega un compañero, no voy a dar el nombre. Sí. Y le dice a Guima, Guima, ¿puedo escaparme a la concentración para ir a hacer un examen de la U? Tranquila, weón. Y le hace Guima. Tranquila, weón. Tranquila, weón. Tranquila, andate, andate. Y le pregunto yo a Cordero, ¿verdad? Siempre le pregunto a los mades que saben. A los rayados, a los rayados. Le digo, a Víctor Cordero, Cordero también estudiaba. Le digo, Cordero, ¿usted no habló con los profesores, ma? ¿Cómo hizo Cordero? Sí, sí, me dice, sí. Le digo, no, yo también. Le dije yo, pero es que, madre, fue y pidió permiso y me hace. Vindeli, tranquilo, usted ya. Usted ya habló con los profesores, usted no pide permiso. Usted quédese quieto. Quédese quieto, ¿verdad? La concentración. Tranquila, weón. ¡Pah! Lo dejó fuera la lista, weón. Sí, claro. Vaya tranquilo y lo tiró afuera. Claro, weón. Y prioridades son prioridades. Dijo Mahony, llevaban 19, 20 a las concentraciones, ¿verdad? Y entonces ya hay, madre, 20 y habían dos que quedaban fuera. Y Mahony ya sabía desde el primer momento. Madre, eso es una... Madre, qué duro. El caminado de Mahony pasa cuando usted estaba en el buffet. Coma lo que quiera. Madre, qué madre, madre. Madre, yo tengo una de Roger. Métale duro, madre, métale. Coma lo que quiera, aproveche el hotel. Madre, qué bueno el tubo. Es una rada. Ahora que Alonso va para el sur, ¿verdad? Vamos con el municipal Guayco Echea a jugar a Pérez. Pérez jugaba mucho los sábados en la noche. Claro, siempre, siempre jugaba sábados en la noche. Y eso le ahorraba costos a los equipos. Para la gente que cree que es increíble, nosotros salíamos de la municipalidad de Guayco Echea a las 3 de la tarde, una hora así, apenas para llegar a las 6. Sí, cambiarse. Como ahorita usted. Sí, 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 exactamente. Madre, y cambia si juega, ¿verdad? Y pasaba uno a los chespiritos. En los chespiritos uno paga al final, después de que uno viene haciendo la fila. Claro. Entonces ahí un directivo se votaba, porque nosotros en Diplata teníamos. El directivo estaba al final y estaba. Y Roger Flores era el entrenador, entonces venía de camino el Madre. Y entonces ya el Madre nunca le cuadraba a tirar la lista. Producción, me voy a levantar. Ah, no, no puedo. Quítese, quítese esto nada más. Conselo que se quite ahí ya. Madre, la verdad es que entonces Roger viene, güey. Y él quiere ser el nutricionista del equipo. Porque dice, Madre, ¿verdad? Porque todavía no he tirado la lista. Y entonces le dice a Fabián Barquero que andaba volando. Madre, al boliviano. Al boliviano. A Luis Chavarria, está bien el livianito. El zaradito, el zaradito y pollito. Donde os baldito lo tenía fuera ese día. Os baldito chacón. Le hace, así, Roger. Y le hace, si quiere chicharrón. Me lo mató. Madre, qué padre. Lo mató. Si quiere, viste, que era como a las cinco de la tarde. Te quiere como un chifrijo. Ahí nos dábamos cuenta de cómo estaba la vara de la lista. A Roger no le cuantó. Pero es que Roger tiraba la lista faltando hora y media. No, hora y cuarenta ahí en el camerino. Nadie sabía. Nadie sabía. En la vara de esa vara era peor que Víctor. Madre, lo que pasa es que feo cuando... Pero porque Guima es al revés. Guima, digamos, yo llegaba... Un abrazo al profe Guima. Un abrazo, un abrazo. Sí, sí, sí. Lo recuerda uno ya con otras cosas. Cosa con notación. Estamos allá en... Creo que era en Utah que íbamos a jugar contra Estados Unidos. Y eso le pasa a uno también por sapos. Y si quiere, ¿para qué pregunta? Eso le pasa por sapos a uno. ¿Para qué pregunta? Y si quiere, métale leche agria. Y Coca-Cola. Y por sapos uno para... Y gaseosa. Perdón, me fui de marca. Y gaseosa. No importa, no importa. Dele, dele. ¿Y qué mariachi? Sí, entonces estábamos en Utah y el hombre había practicado que yo jugara de nueve, güey. De nueve, ajá. Pero los dos centrales de Estados Unidos eran Eddie Pop y el otro maestro que era así, Oguchi. ¿Se acuerdan de Oguchi? Sí, sí, sí. Era un jugador de fútbol americano. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ah. O Yegu o Oguchi o Oguchi. Bueno, esos dos maestros. Sí, sí, sí. Entonces, el hombre había practicado que yo jugara ahí porque los vamos a enredar, güey. Vos te venís un poquito para acá. Falso. Exacto. Y ahí pasa que tengo dos alas, Jafet y el otro era Graurais. Me acuerdo, y ahí me dije, güey, empezamos nosotros. Al minuto uno hace el ando en Donovan, ping, gol al ángulo. Minuto siete, una vara así, ping, gol otra vez. Y entonces la vara se empieza a poner fea. Y yo me venía aquí, claro, yo me venía, pero antes del partido, yo iba a comer, iba a comer algo, no sé qué, y iba hacia el hombre. Que está mi delantero, güey. Vamos con todo. Te lo juro. Madre, eso es el desayuno. Así, madre, todo. Madre, el madre me tenía y me estaba motivando. Ese es Oguchi. Madre, sí, sí. Era un animal, una bestia. Esa mole, maje. Y se empieza a poner fea la vara en el partido y ahí solo tiraban la bola arriba. Claro, claro, usted empieza a tirar la bola arriba. Y eran esos, majes, me pasaban por aquí. Tú, maje, abajo, maje. Dos bolas toqué, primer tiempo me sacaron. Mi delantero vas para afuera, güey. Mi delantero vas para afuera, güey. Lástima que comiste tan suavecita, güey. Anda, mete el lebanano, güey. Se acuerda, en la cancha de Raxa, para las lluvias. Madre, mira, los utileros bajando ese montón de varas y todo, porque era martes. Pero martes bravo, usted sabe qué es físico. Martes bravo. Cajones, pesas y todo, madre. Y se empieza una garúa, madre. ¡Vámonos! Y empieza una garúa, entonces ya neco y ya. Y entonces está Guima ahí. Y le hacen, Guima, Guima, dilo, ¿eh? Sí, 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 este pichazo de agua, madre. No sé, Guima, ¿qué es? Vamos a entrenar así, güey. Y entonces está Guima sentado en el asiento adelante. Dice, los muchachos, que recojan todo. Nos vamos para el estadio, güey. Y cuando llegamos al estadio, hace. ¿Pizza? ¿Quién quiere pizza? ¿Quién quiere pizza? ¿Quién quiere pizza? O sea, yo salí de la choza con 75. Llegué a la choza con 75. Un día de físico. 77 y medio. Un día de físico comiendo pizza. Yo creo que esas son de las cosas que uno recuerda. Ahora uno le da risa. Sí, sí, sí. Pero que a mucha gente, cuando usted juega este colectivo. Explícale a la gente que una semana de entrenamiento es. Si jugó domingo, lunes libres, por lo general. Martes, reventazón. No, para los que jugaron es regenerativo. Y a los ocho los revientan, comúnmente. ¿Verdad? O ahora los ponen a jugar, que es lo ideal. Para que compitan. Bueno, ahora, no, pero estamos hablando del tiempo de nosotros. Sí, estamos hablando del tiempo de nosotros. En la tarde, el martes, los que no jugaron los reventaban. Sí. Miércoles ya todo el equipo entregaron juntos. Ya empezaba un poquito ahí físico, técnico, táctico. Jueves es el día de colectivo. Jueves triangular. Sí, triangular o colectivo. Si el equipo titular iba perdiendo el partido. Ah, correcto. El partido terminaba. Tres horas y media. El partido terminaba. Yo me acuerdo de Toro. Pero. Déjate, Bindi. Déjate. Déjate, déjate. Para que terminara. Hora y media llevamos. Y Binta polando, güey. Madre, pero el chiste es que usted llegaba siempre. Un día esto me preguntaba un profe con unos chicos. Pregúntele a André que jugó. ¿Verdad que casi siempre la pellejera le gana? Nosotros le decíamos la pellejera. Sí, la pellejera. Si usted hacía los tiros de esquina y llegaba el domingo y no lo ponía, güey. Otra vez. O sea, era como para endulzar. Porque habían técnicos que hacían eso. Que lo endulzaban, lo endulzaban para que usted entrenara bien. Y el domingo volvió a jugar el de siempre. Ajá. Es muy desilusionante. Eso va a poner. O también cuando ponían a uno, digamos, que estaba en la pellejera y el madre bailando a los titulares. Pa, 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 pa. Madre, un crack. Sí. Y lo pasaban para el otro lado. Madre, se le iba la bola hasta debajo del zapato y todo. No quinaca. No quinaca. Ah, nada, nada. Que no te estorbe el chaleco. Sí, sí, sí. Digo, Dani Torres. Madre, ¿cómo fue? Qué bueno, Dani. ¿Cómo fue? Mindelli, ayúdame. ¿Cómo era aquella? Ah, no. No, porque se resiente al Madre Atín. Se resiente. Se resiente al Madre. No, no importa, no importa. Díganle a ti. Mindy, ayúdame, Mindy. Vámonos. Sí, sí, tírenme. No, no, pero es que la cuente. Tira, tírenme, tírenme, tírenme. No, no. No, no. No, no. No, no. Les voy a contar cuál me pasó. Viene pandemia, Madre. Y ya está terminando. Bueno, no, no está terminando pandemia. Al revés, están abriendo los locales. Sí, claro. Papi me bañó. Lo mandó a. Igual es con COVID. Ya no teníamos plastígelas, papi. Ya no teníamos plastígelas, papi. Por eso me hacen los dreads. Ya, ya, ya. Ya hemos estado en pandemia. Papi, ya. El que hago aquí, pa. En spray, en spray. Por eso tiene más. Tiene 40. No, pero no fue mucho. Madre. La mancha, donde quiera. Póngame cuidado, como decimos ahora ya los que estamos viejillos. Póngame cuidado, carajo. Cuando uno habla así ya es que uno está viejillo. Madre, póngame cuidado. Sí, sí, sí. Y la barra. Diga, 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 diga. Y estamos. Ya empiezan los restaurantes y el comercio a abrir. Ajá. Pero, hey, la típica, Madre. Usted es una fila y la fila es larguísima, Madre. Y distancia entre las familias y alguien afuera preguntando. ¿Ustedes son burbuja? ¿Ustedes son burbuja? Y esa barra, Madre. Aquella barra, pero ya están abriendo. Entonces, Madre, estoy yo. La burbuja de María Echera como de mil personas. Mil personas. ¿Ustedes son burbuja? Sí, burbuja mía. ¿Ustedes son burbuja mía? Todo Costa Rica, güey. ¿Y qué, Mike? Yo ya estoy con mis tatas, Madre. Y yo estoy de espaldas ahí en un restaurante, allá por Poas. Y estoy de espaldas a la entrada. Y entonces en eso se ve que entra el señor, güey. Yo oigo nada más. Pasen, sí, en aquella mesa. Y yo estoy comiendo, nada más escucho donde dice el señor. Papito, salude a un arquero de verdad. No esas que han, esas cochinadas de ahora que ni atajan, ni nada. Salude a un arquero. Yo de espalda, entonces yo estoy comiendo. Pero yo nada más oigo la barra. La verdad ya empieza a sentir bonito. Salude a un arquero de verdad. Pero un arquero de verdad. Agarraba el balón, sacaba, jugaba a los chicas. Achicaba. Achicaba. Y usted cada vez más soltó el tenedor. Yo termino el, claro, yo termino el bocadito porque digo, Con la boca llena, ajá, con la boca llena, ¿no? Ajá, muy bien. Ya muevo, hago yo así, hueón. Y estaba, bendita mi tata, bendita, ¿cómo estás? Ay, me vuelvo a ver a mí, güey. Eh, por allá. Este era un portero, güey, ¿verdad, huevo? Le dice a mi tata. Su tata. Al tata. Ay, güey. Vean, madre, pero lo mejor es que yo hice así. ¿Qué pasa? Todo bien, le digo. Se la aplicaron. ¿Quién es este, madre? A mi tata le dice, es el hijo mío, así. Ah, ¿todo bien? Es, pero. Y, madre, la típica, el carajillo así. Sí, no sabe nada. Deseando comer, el madre. Sí, sí, sí. No sé ni quién es, güey. Ay, madre, qué bueno. Ay, qué bueno. Es que se va a volar en la finta, güey. Qué programazo, madre, hemos tenido. Cuando Vindas me dio la bienvenida a ser mortal. Mira, papi, y aquí. Siempre se me hace cortitico el programa. Nunca dejé de estar largo. No, yo aquí le tengo güey, sacribo, papi. ¿Cómo anda, cómo anda? Todavía está bien, está a tiempo. Qué buen programa. Ahora bien, no es por aguardarlo, pero Pérez y León es muy largo. Cuidado, va para Cajón de Cedral, ¿verdad? Una vara así. No, no, no. Voy para él. ¿A qué hora tiene que estar allá? A las... ¿A qué hora? En serio, en serio. A las seis que esté. Ah, no, está sobrado, está sobrado. Si es a las seis, está sobrado. Si te pega una bastante, es ocho horas. No, 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 está sobrado. Ya, 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 y estamos bien. A las cinco, a las cinco está llegando. Sí, ya. Está sobrado. Sí, se va ahorita. Yo pensé que iba a decir que a las cinco jale de aquí. A las cinco, en serio, Mariachi, vea. Lo acabo de poner. Qué programazo. Ya hace rato estaba diciendo lo que quiere jalar. Cuando Vindas me dio la bienvenida a los mortales, ¿de acuerdo? En el San José Palacio. Ajá, sí, madre. Cuando iban pasando. De cumpleaños, madre, a Tim, madre. Concentrado, ¿verdad, Tim? Sí, 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 ¿y qué? Como lo celebraba, weón. Estábamos un sábado concentrados y me hacen, madre, aquí yo con cumpleaños y aquí en concentrado, madre. Encerrado, madre. Ay, qué triste, madre. Pero a veces toca. Qué duro, ¿verdad? Casi me le escapo. Má, impresionante el programa de hoy. Sí, claro, María. Una cosa de locos. ¿Y qué, y qué, y qué? Má, André. Dele. Ocupo de hacer unos saludos porque si no me matan. Salude, salude, bendita. Voy, voy en orden. Dele, dele, dele. Dele saludos porque yo también tengo que saludar. José Raúl Ramírez y sus papás, tía Roxana, tío Raúl. Todos tienen un, solo un defecto tienen, son liguistas todos. Ok. Má, saludo a Aarón Reyes. Me dice que todos los días lo ve, má. ¿Aarón Reyes? No, 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 perdón. Aarón Reyes, allá en Guápiles. Al Guápiles, sí, sí, claro. Má, Yanni Flores que me escribió, me dice, dígale que qué, que cuándo hacemos el reto ahí los cuatro. Sí. Cabezón. Un abrazo. Cabezón, má. Y, má, ¿qué más? Dino todo, má, que me, pues, porque alguien me faltó. Ay, ahorita busca, ay, ahorita busca. Ahorita busco ahí. Me encanta el programa, dice María Vega Navarro. No llega con las presas de un viernes, dice Osvaldo Fallas. Un abrazo para mi madre, que saludos a mi hijo y para todos, doña María Luz Vargas, Vargas, gracias por estar en sintonía, má, siempre por ver el programa, por apoyarnos. Le mando un abrazo y que Dios me la bendiga y me la proteja todos los días de su vida. Siempre está conectada. Siempre nos ve, mi mamá. Un abrazo para doña Marielos, que, por cierto, si, doña Marielos, póngame la camarita a mí. Doña Marielos, en esta semana que viene, si Dios lo permite, el 29, estoy en San Carlos. Primero está invitada a donde voy a estar. Segundo, si puedo pasar por Arrocito con leche. Usted me dice que ocupa, que le lleve. Usted me dice. No viene. Y, este, que Dios me lo bendiga. El viernes que entra, sí, estoy complicado. Que San Carlos, si hay que irse temprano. Ahí sí hay que irse temprano. Ahí sí hay que irse temprano. San Carlos está una hora de aquí. Siete, ocho de la mañana. El 30, el 30 estoy yo el sábado, voy allá, programas en guiar con los veteranos de San Carlos. Yo estoy el 29 allá, ¿por qué no vas al 29? El 30, sí, porque yo sí tengo que venir. No me da la gana, hijo. Oiga. Como cuando dijo, va a ir a la fiesta, que yo voy a tocar. Y digo, ¿quién atiende el programa? A las 12 del mes. Estamos invitados todos. Sí, estamos invitados todos, bro. Para Cristian Molaños, un abrazo. A Carlos Salas, un abrazo también. Dice que está durando como 3 horas 15, pero ya casi llegando a Pérez. José Gómez dice, ahí está esperando su saludo. Ah, Luis Carlos Chacón, que los va escuchando en el taxi 2392. Un abrazo para don Luis Carlos Chacón, que nos va escuchando ahí 2392 en el taxi. Un abrazo. Yo también quería saludar a don Henry Guevara Fonseca, ahí que me escribieron. Doña Indira me dice que es un señor no vidente y que él siempre, siempre, siempre nos escucha y que está full conectado con nosotros. Entonces, a doña Indira y a don Henry Guevara Fonseca, un saludo ahí que siempre nos escucha. Muy bonito. Un abrazo para todos ellos. Bueno, y también recordar que si usted quiere comprar desde cualquier parte del mundo a través de Aeropost, lo puede hacer de manera fácil y segura. Usted puede ingresar a sus páginas incluso y ahí hay productos. Usted puede comprar como un marketplace para que usted haga sus compras o también usted puede adquirir un casillero y traer sus cositas a través de Aeropost de manera segura, fácil, simple, sencilla y con todas las de la ley. Para que usted venga con sus productos tranquilos, puede retirar en sucursal, en locker, puede retirar o puede también que se lo envíen a la puerta de su casa a trabajo donde usted pida que se lo hagan llegar. Así que puede aprovechar que Amazon, que eBay, que Chain, que doble, que usted quiera, lo puede traer a través de nuestros amigos y socios comerciales de Aeropost, a quienes les mandamos un abrazo. A Carlitos, el gerente, a Alex, el gerente de operaciones, a Hansel, a toda la gente de Aeropost, a Jeff, mi amigo Jeff, que siempre es el que me atiende por ahí, a Fernanda, a todos los de Aeropost que siempre tienen una atención espectacular. Y también, si usted necesita lentes, vea, como Carlitos, Carlitos, para sombrese aquí para que lo vean, que usted anda, vea, categoría Carlitos, ahí tiene los lentes, Chamir, para que usted tenga unos lentes que de verdad vea de cerca, vea de lejos, que no vea borroso, que no se maree, no hay ningún problema, usted va a ver de manera perfecta para que vea con nitidez los programas de televisión, con los partidos de fútbol, pero asegúrese que sean, eh, Chamir, y pida certificado de autenticidad. Correcto, para que no le metan gato por liebre. Y además, recordarles que si usted quiere hacerse este fin de semana, un chopsicito. ¿Seco o mojado? A mí me gusta, me han estado convenciendo, a mí me gusta seco, pero últimamente, maestro. Yo mojadito. ¿Le gusta mojado? ¿Mojadito? Sí, mojadito. ¿Mojadito? 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 Sí. ¿Mojadito, perro de pista? Mojadito, mojadito, mojado, mojadito. Entonces, ahí tiene usted para hacer el chopstick vigi, porque vigi alcanza para todos. La pasta es muy importante. Lo que usted le eche, ya es decisión suya, que si quiere carne, que si quiere camarón, que si quiere ponerle pollitos, verduritas, vegetales, pero que la pasta sea vigi, fundamental. ¿Por qué? Porque sabe más deliciosa. Porque fácil y es súper rápido. Y que el fideo, la pasta que no es buena, explota rarísimo, se revienta raro, queda más suda. No, eso es lo que no queremos. Así es. Así que puede aprovecharlo. Vea, saludar a... Estamos haciendo menciones. Me echen toquecito. Ah, sí. Perdón. No, me estaba fuera de... Sí, no, totalmente. Llego así. No, porque ya se... Usted ya casi jala. No, ya sí. Ya iba a dar ganadores. Yo iba a soltar ganadores, mamá. Y recordarles que Car Aesthetic Detailing, 150 metros este del parque de Zapote ahí, para que usted pueda cuidar la pintura de su vehículo, las zonas de alto tránsito, la manecilla, la pantalla, los descansabrazos y todo eso. Car Aesthetic Detailing ahí, para que toda la gente pueda proteger su vehículo y se vea como nuevo, todos esos rayones y todo eso. Pues ellos son los especialistas para proteger su vehículo. Y también recordarles que en Compañía Nacional de Fuerza y Luz trabajamos para garantizar la continuidad del servicio, generando acciones para conservar el ambiente, apagar, desconectar, optimizar. Todos podemos contribuir. Pequeñas acciones hacen la diferencia. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la energía nos conecta. Correcto. Y si usted quiere ganarse alguno de los premios, usted ya está a tiempo, comparta la transmisión. Ahí vea, ahí donde está la flechita, usted le va a compartir, ya cae en su muro y ya usted queda participando. Mucha gente no participa porque no le da a compartir. ¿Cuántos compartidos hay? Ya le voy a decir, tenemos en este momento, hay 1.441 comentarios. ¿Cuántos compartidos tenemos? ¿133? Yo compartí. Y hay casi 600, 700 personas conectadas. Bueno, todavía hay mucha gente. Yo compartí y Francesca me salió a Argentina, ma. ¿En serio, ma? ¿Cuántos años tiene su hija ya? 8, cumplió. Es la grande, ma. Qué linda. Me salió a Argentina, ma. Es Argentina, ma. Y va con el Barça por la vara de Messi. Sí, sí, sí. Es una vara, pero sola, sola ella. Qué bonito. Y le gusta, le gusta el fútbol. Sí, sí, verlo. Sí. Sí, sí, como practicarlo no, practico otras cosas, pero sí, sí, verlo, ma. Sí, sí, sí. Así que me sirve esa camisa. Gracias. Sí, claro. Comparta, comparta la transmisión y dele me gusta y ponga por ahí cuál premio quiere y al final sacamos los ganadores, aunque el María Chihal y los premios ahí quieren. Y recordarles también que tenemos los dos Biggie Box y los dos certificados de helados Malabasi por 10.000 colones ahí con la trivia que tenemos ahí para que toda la gente participe. Así es. Y quiero mandarle un saludo muy especial a este Duglita Solano, que Dios me lo bendiga. Aquí está conectado viendo Visión. Así que un abrazo, mi hermano. Saludos. Nos vemos. Y hoy papeles. Y que Dios me lo bendiga. Y hay muchachos. Gracias, Mindeli. Que Dios la acompañe, güey. Que Dios me lo bendiga. Ha sido un programazo. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Bueno, listo. Vaya, vaya, tranquilo. Ya me voy. Dale, dale para que llegue. Sí, porque así como está esta... A ver. No, hombre, está sobrado. No, su madre me escribió. Mami, mami. Sí, sí, claro. Cuando María Chihal cantar a San Carlos, mami va a verlo con... Sí, en serio. A ver, Luglón. Oiga, un saludo para todos de parte de Pinini. Ah, mire. Cristian Muñoz. Cristian Muñoz. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo a Pinini. Pinini, un abrazo. Bendiciones. Buen día. Bueno, pásenme en reportes, por favor. Los voy a ir escuchando, muchachos. Los amo y los adoro. Jale, 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 jale. A ver, deje el equipo con Dios. Pase a Oris primero. Ando, ando... Pago, se va a pegar un vaso por el diente. Y usted no era que iba con Enrique. Sí. ¿Y dónde la recoge? ¿Y dónde está Enrique? ¿Mariachi? ¿Ah? ¿Qué dijo? Tengo que recogérla, pero... No sé, Rick. Va solo, este dirige. Pásese para acá, tú. ¿Cómo le le haces a... Madre, pando un tena. Madre, quiten la respuesta del retiro, porque lo vi renqueando más. Madre, claro. ¿Tiene un tena? Madre, pásese que ando un tena. Madre, pase por aquí. Camine, tierno, para ver si está para el domingo. Camine, camine, para que la gente lo vea. Sí, Madre. No, hombre, no ve cómo está, Madre. Madre, sí. Bueno, que le verás. Yo lo acompañe, Madre. Dice mucho. Manda pantallas, apenas llega. A ver si estoy equivocado. Que disfrute el show y que le vaya bien, ¿verdad? No, 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 no. Por el Cristo. Madre, María. Hay un Cristo ahí. Madre, pero qué raro el mariachi. Madre, en qué empresa, en qué empresa. Sí, en tren, en tren, en qué. Madre, yo creo que más bien va más. Ya y como que se está inflando. Ay, con cariño. Madre, está hinchado. Yo no le voy a tirar. Está hinchado. Se está tirando de mala fe. Comámoslo ahora que jaló. No oyendo, porque no oyendo. No oyendo, ni voy a oír. Esa fue mi pregunta al principio, porque yo lo veo enfocado, metiéndolo duro, pero uno lo ve ya en persona. Está viendo un combo de no sé qué. Sí, Madre, qué raro, ¿verdad? ¿Cómo lo vio usted? Legal, legal. Legal, legal. Madre, objetivo, madre, objetivo. Está inflamado, está inflamado. Está inflamado. Está inflamado. Yo no sé, güey. Está inflamado. Es que sabe que no se le nota, Madre. Qué raro, y le mete. Está yendo al gimnasio, pero ahí todos los días está cerrado. No, pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Ustedes cómo lo ven? Madre, sí. Sí, mucho pipirí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Dice Messi que mucho. Mucho, es que sí, el bicho. Me dijo en mí que allá me llamaba el néctar, pero no le creo, Madre. No, yo no le creo. No, hombre. Es que le mete mucho y... Pero yo creo que es el manyares. Sí. Madre, mano cierra la boca, Madre. Madre, bravo. De ahí, pero están bañándose ustedes, ¿sí? No, no, no. Qué leche, sí. Yo también. Tire COVID, güey. Madre, le tiró. Compañera Nacional de Fuerza de Luz, estamos ahorrando, pero no para tanto para bañar. Dice compa que leche de vaca, Madre. Eso es. Eso será. Cuando llega a probar, ¿verdad? Ahí, el ganado. Ah, eso es. Y en ayunas. Y está tomando leche al pie de la vaca con chocolate. Y en ayunas eso, Madre. Pero Madre, ¿sabe qué ha tirado? Hasta dos entrenamientos al día. Sí. Tira en la mañana y en la noche aquí, enfocado. Madre, sí. Y usted lo ve, Madre, y usted dice, Madre, eso tiene que notársele algo, güey. Madre, no sé. No, son puras fotos, güey. ¿Qué opina usted? Bueno, eso puede ser pura foto, Madre. No, porque tiene video. ¿Qué está haciendo? Sí, pero puede agarrar una pesa. Sí, pero a mí sí me dijo alguien, le voy a decir la verdad, y se lo digo de frente a él. Dele, dele, dele. A mí se me dijo, Madre, gimnasio, Madre, el mariachi no entrena por estarse tomando fotos y video. Ah, a ver. Entonces, él hace video para nada más. Se le da un toquecito y ya. Y ya. Ah, ya. Seguro se pone a hablar ahí con la gente. Claro, claro, Madre, se pone. Qué bien, Madre, dos horas de gimnasio. Ajá, y tal vez André que se entrena ahí. Efectivos cinco minutos. Eso tiene que ser. Puede ser. Eso es lo único que yo puedo ver, Madre. Sí, porque el hombre está full big. Está bien él, o sea, todo completo. Pero sí, ya cuando usted lo ve así, con ese pantalón, ¿qué, legal? No, Madre, es igual, batallado. No llega. Batallado, dice. Y blanco, güey. Y se pone blanco, Madre. Se pone crema transparente, se le repinta todo el pavilo, güey. Y él tiene un problema de sudoración, Madre. Cuando le pegan las nachas, Madre. De ahí, ¿cómo que sube? Ve, gente, moraleja. Ahora que vienen las actividades navideñas. No jale de primero. Jalen de último. Déjala de primero, se lo come, ¿verdad? Sí, papi. Esa es la ley en todo lado. Se le repita todo el pavilo, Madre. Con esos pantalones transparentes. Floyd Daniels. Y con esa apretazón y él, que está ya sobre el pavilo. Rosa y todo, Madre. Veníamos en el carro con Floyd Daniels, ¿verdad? Su oración excesiva. Ahí ni poniéndole, te abandona, güey. Y lo abandonó. No, ahí, no, ahí, no, ahí, no. Ahí ni leche, ni leche de magnesio. Ahí no hay nada, ahí todo lo salva. Ni leche de magnesio. Veníamos con Floyd Daniels, el entrenador de Guayco, ¿verdad? El hermano de Errol, el jugó también con la liga, Madre. Chavalazo. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Floyd Daniels. Era el hermano de... Sí, correcto. De Errol. De Errol. Él jugaba de contención. Y fue entrenador un tiempo en Guaycochea. Entonces veníamos en el carro. Yo le hacía raya a veces. Entonces ya veníamos así vacilando en el carro. Y ya se bajaba de primero y decía, bueno, 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 Floyd. Hasta mañana, no sé qué. Y se bajaba. Y decía, ahí les dejo el Rao para que me lo coman. Decía. Qué bueno, Floyd. Y era bueno como técnico, Madre. Es que jugó en la liga toda la vida. Un señor que sabe, Madre. Sabe mucho. Sí. Y era buen jugador. Sí. Dicen que era espectacular. ¿En serio? Obviamente ninguno de nosotros lo vio, pero... No, no, por eso sí. Le jugó con Gámez, ¿verdad? Con Juan José Gámez, la hormiguita. Espectacular. Sí, Gámez también se habla muy bien de los dos. Ah, no. Dicen que Gámez era un espect... Yo tuve el gusto de conocerlo al profe Gámez, bueno, y fue asistente de la selección Sub-20 donde yo jugué, que fuimos al Mundial. Entonces ahí pude compartir, pero en ese momento uno no dimensionaba con quién estaba, Madre. Sí, con quién estaba. Desgraciadamente no tenía noción de que estaba a la par de una leyenda del fútbol de Costa Rica. Qué lástima, ¿verdad? A mí me pasó... Madre, que le sigamos tirando al mareche, que está buenísimo, ponen ahí, güey. Madre, a mí me pasó con Cuti Monge. Mi papá... Estábamos sentados en el Calderón Guardia y estaba Cuti Monge así, sentado en una mesa, en una silla, perdón, con el hijo ahí, sentado en la sala de espera y dice, este señor hace 20, 30 años, aquí hubiera sido un enredo, o sea, un montón de gente por autógrafos, por eso, por lo otro, porque era súper seguido y todo. Como usted pone a Keylor o uno de esos, Brian y todo eso, que era extraordinario jugador y se vea como el tiempo pasa y todo más. Sí, ahí lo tenía. El tiempo pasa. ¿Cuál es la teoría mía? Usted la sabe, ¿verdad? Sí, sí. Pasan los añitos y usted ya después... Usted ya no lo recuerda por fútbol, a vos no lo recuerda porque estamos en el programa. Ajá, el maje jugaba, pero anda a preguntarle a un carajillo de 25, para abajo. No sabe ni uno... Por eso cuando hacen las encuestas en redes sociales, maje, tiran de Brian Ruiz para acá. Claro, güey, claro. Maje, ahí es, ahora que decía eso, digo, yo voy a comentarlo ahora, que está habiendo una entrevista de Paté la semana pasada. Sí. Ajá. Maje, dice algo muy cierto cuando el entrevistador, Gabriel, es que se llama, ahora le preguntó por... Dice, ¿cómo fue el día después del retiro? Y dice, Paté, no, el día después no, el año después. Pues, maje, digo yo, tiene razón Paté, maje, yo me acuerdo que yo, bueno, me retiré. Uno deja jugar, maje. Maje, yo empecé a retirar en el Club Campestre Español porque Juan Luis me metió ahí, ¿verdad? Juan Luis Hernández. Ya empieza uno mortal a trabajar. Maje, ¿sabe qué hacía yo? Pregúntale a Carlitos Quiroz también trabajaba ahí, Caíto. Ajá, los hijos de Juan Luis. Sí, 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 los hijos de Juan Luis. No, yo no, ¿verdad? No, güey, no. Carlitos sí. Maje, ¿sabe qué hacía yo, maje? Yo me llevaba el maletín, güey. Como si fuera entrenar. Y terminaba de trabajar, era un trabajo de oficina. Ocho horas. Y me bañaba, maje. Porque yo decía, maje. ¿Te habrás tocado la jupa, dita? No, 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 es que es una vara rara que le queda a uno. Cuando Mate dijo eso, digo yo, maje, es que es el año después. Sí, 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 sí. ¿Usted cuándo se tira una mejenga después de retirar? No, usted es muy mejenguero. No, sí, yo sí mejengué. No, no, yo sí mejengué. Yo me dediqué a correr mucho en calle, llegué a hacer así, media maratón, llegué a hacer. Ah, claro, ok. Y me rendía, maje. Sí, sí, sí. Pero, 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 ¿jugar? Me mejengué, ah, sí, sí, me mejengué, sí, me mejengué, claro. Me encantaba. Pero yo no tuve tiempo, tal vez, de tener ese duelo y no me bañaba después del brete. Yo me retiré, digamos, en diciembre y en enero ya estaba trabajando. Ya estaba en una empresa de mercadeo, ya estaba haciendo mi brete, ya me ocupé. Entonces ya estaba en su vara. Sí, y no, y sí, digamos, no me bañaba, pero sí breteaba en tacos, vea, yo me ponía blazer y iba en tacos, me quedó esa vara, weón. Yo me, de tenis tacos. Yo traía nada en HP con chaleco. Me ponía el chaleco. Ah, me está haciendo, me está haciendo buri, maje. Yo me ponía el chaleco en HP, maje. ¿Qué es la vara? ¿No se puede uno bañar después del brete? Vino poniéndome cuidado, weón, que yo breteaba con tacos, maje. Maje, yo imaginando, pero había una vara ahí. Yo cuando entraba al brete, maje, yo pasaba la boleta. Sí, claro. Voy de cambio, maje. No, hacía, cuando entraba por la puerta principal, hacía así. Maje, no, 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 sí, yo cuando, exacto, de hecho, yo cuando entraba a la primera empresa donde yo detiene, digamos, yo no marcaba. Ajá. Cinco jumpy, ya estaba en la puerta y la aceleración. Ya estaba, decía, ya. Cuando uno le hablaba, estabas tirando. ¿Quién era? Chimi, weón. Carlitos. No, y Chimi. Maje, Chimi, Chimi, usted está. Todos los hermanos. Abrazo a Chimi. Maje, Chimi está ahí, maje, que todo bien, maje, ¿cómo va todo, weón? Sí, maje. Sí, maje. Carlitos Quiroz. No puedo verlo, Andrésito, maje, la verdad que sí, 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 maje. Carlitos Quiroz es igual. Bien, el brete todo bien. Maje, sí, yo creo que sí. Chimi, Chimi, Chimi sí tenía esa maña, maje. Sí, sí, Chimi, estás tirando. Gracias, maje. Todos los hermanillos. Qué rollo. Maje, porque seguro padecen de la rodilla, igual que uno, usted es rico, usted se acuesta y sube la piernita en una almohadita y la extiende, un alivio riquísimo, porque la gente sabe que uno pasa con dolor todo el día, weón. Los que padecemos de rodilla nos duele todo el día. Como ahorita, este ratito. Este ratito aquí es mortal. Y ahora a levantarse, maje, usted primero va a 45, no está noventa. Está muy viejillo. No, pero que usted no tiene nada, weón. ¿Sabe por qué es eso? Por el baño. Sí, sí, por el bañito que usted se pegaba. ¿Y el finquero ahora, Andrés? ¿Andrés, y el finquero ahora? Sí, 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 weón. Yo sí caliento antes del brete para entrar motivado, dice Andrés Sánchez, maje, la gente muerta de risa, weón. ¿Por dónde irá el mariachi, maje? ¿No ha salido del parqueo? Maje, el mariachi no ha salido del parqueo. No, estoy casi seguro que no. Maje, no va a llegar. No va a llegar. Martín, usted y yo sabemos que no va a llegar. No va a llegar, maje. María Eche es lo más impredecible de este mundo. Y él, cuando va por el Chespirito, se le va a olvidar que él tiene que llegar. Va a pasar a comer a algún lado. No va a aguantar. Sí. No va a aguantar sin comer, weón. Ese cuerpo no está así, es gratis. No, hombre, hasta Chespirito sin comer nada. No, no llega, no llega. No llega, Chespirito llega. Mira, él tiene dos paradas bravas, Andrés. No, tres, ya me acordé. Primero, fijo, este man no ha echado gasolina. Va a pasar a echar gasolina. Sí, probablemente, sí. Casi 100% seguro. Está en la edad de empuje. Sí. No, tal vez no, pero tiene que echarle gasolina. Ya esos son 15, 20 minutos. Tiene que pasar por Enrique. Ajá. Ya esos son 15, 10 minutos más. Sí, es que va, porque ya lo vi dudoso al final. ¿Con quién va, Enrique? Enrique, no quería eso. O por... Ojo, que puede haber sorpresa. O por el copiloto que vaya a llevar. Sí, sí. Sí, porque ahí no sabe. Y ahí se atrasa 20, 30 minutos. Son 20 minuticos. Enrique, ya llegué, ya bajué. Que pone eso, lo otro. Y la parada a comer, el mariachi está llegando a las 7 y media. Pongamos hora. El mariachi va a llegar a Pérez de León a las 7 de la noche. 7 de la noche. Digo, ¿usted qué hora dice que llega? Bien, maestro. A ver quién pega, vamos a ver quién pega. 6. 6. 6, 7, 7. Bueno, 6 y media va a poner. 6 y media va a poner. 6 y media va a poner. 6 y media, sí. 6 y media, sí. Si le va bien, maestro. Sí, maestro. Yéndole bien. Uy, se topó un camión ahí en el empalme, subiendo. Chao. Ahí no hay dónde rayar. No hay dónde rayar. Que lo agarre un furgón después del empalme. Del empalme. Después, pero después, que no hay dónde rayar. Sí, sí, y la neblina full. Y se lo lleve allá hasta, ¿cómo se llama la...? Hasta la Georgina. Hasta la Georgina, maestro. Hasta el empalme. Ay, papá. No, el empalme es de aquí para allá. Mala, que me pasó con Melcochón a mí, Alejandro González. Alejandro González. Ajá. Veníamos del Iberia, güey. Y nos sueltan, ¿verdad? Dice Memo Guardia. Viernes, fin de semana libre. Pero no había partido. Nos sueltan. Y me dice, sí, porque era como estar en ese round. Y me dice Melcochón. Deli, me lleva, ma. Y me tira ahí en el puente de Villabonita. Le dice, sí, sí, vámonos. Ya nos vamos en el carro, güey. Eso con el Carmen. No, no, en Iberia. Ah, en Iberia. Vivíamos allá en Iberia. Sí, sí, sí. Y entonces veníamos el ma y yo solos, ¿verdad? Veníamos ahí, la vara. Y era viernes, entonces todas las carreteras se llenan. Y no existía la 27, teníamos por Cambronero. No, sí, güey. En Cambronero y tampoco. Usted no puede rayar, ma. Y ahí veníamos detrás de un trailer, ma. Ma, ma, ya hay que rayarle, ya hay que rayarle. Me decía Melcochón. Deciendo llegar. Sí, claro. Y usted hizo que en Cambronero hay como 100 metros nada más que el doble carril. Sí. Digo, tranquilo, ma, ya llegamos ahí. Y vienen los 100 metros. Y el ma, ¿qué hace el del trailer? Raya, ma. Va rayando a otro. Entonces los dos se iban rayando aquí, ma. Ma, ya hubo un tercer. Fóngase, fóngase el sonido, fóngase el sonido, fóngase el sonido. Tercer carril, ma, hago yo. No hacer esto, ahora en casa. No, no, eso no se hace, sí. Ma, y entonces, y donde vamos pasando, güey. Tercer carril, la vara, y ya venía a carro y todo. Entonces Melcochón, que va adelante. La típica, el copiloto saca la cara. Están bien, más Melcochón, hago. Bueno, estás viendo, güey, y no sé qué. Ay, madre. Vindeli, ya me desahogué todo el estrés de la semana. Le digo, sí, sí, tranquilo y todo. Ya seguimos. Y allá, a los dos kilómetros, presa. Ay, madre. Y donde hay presa, adivinen quién venía detrás. Sí, madre, los camiones. Al que le mentaron la madre, porque yo no se la menté, ¿verdad? Y empieza el madre a hacer cambio de luces. Y la vara. La vara así que fue. ¿Por qué? Yo por el retrovisor. Y yo ahí, madre. Májeme, el cochón, ve a lavarme encima. Y como el madre es muy alto, Melcochón empieza como a agacharse. Entonces yo le hacía por el retrovisor al compa. Yo. Se la tiró Melcochón. Entonces ya el madre así. Dijo, puta, quería ganar. Bueno, se iba a matar, güey. Es que me dijo de todo, güey. De feria, esos son de la mano. Son grandísimos. Claro. Ah, no, y esos argentinos con la llave de rana, papá. Ah, sí, sí. A pegarsele a la jupa. Ahí son las tuercas para cambiar esa vara. Sí, son así, güey. Me cuesta cambiarlas de mi carro ahora. Cambiar esa vara, güey. Llamó el seguro, güey. Me encanta que están solos, dice María Vega Navarro. Bueno, ahí nos acompaña Jorge Vindas Valerio, exportero de Primera División, que es muy amigo de la casa de nosotros, amigo nuestro, los primeros invitados a Visión, que siempre que viene la pasamos muy bien, Mae. Sí. Como muy bien se pasa en KFC, señor Rupert Davis. Sí, sí, porque en KFC amamos los viernes, que significa viernes de alitas. Compran en el restaurante o por delivery, ya sea 8, 14 o 24 alitas bañadas en salsa búfalo, clásica o la deliciosa barbacoa. Apenas para matizar la noche en KFC. Correcto, como tiene que ser. Y, por supuesto, si usted quiere comerse un postrecito, como tiene que ser ahora para las fiestas de fin de año, para la empresa, para donde usted trabaja. Con el quequito. Miren qué rico. Después de una parrilladita, lo que usted quiera, coma lo que quiera, pero que el postre sea un heladito malabaza. Correcto. Es el helado espectacular, es tico, es nuestro. Y con una cantidad de sabores que es impresionante. Este último que probamos, manzana canela, que lo trajeron la semana pasada aquí. Y es sencillamente adictivo, delicioso. Y también recordar que Malabasi sacó el rompope. El rompope malabasi que hay, el de vainilla, que es el tradicional, y el de fresa, que es una locura eso. Es una locura de sabor, es delicioso. Y el bastón navideño también, que por ahí lo teníamos. Sí. Bueno, sí, el bastón navideño, que es otro de los productos. Y el rompope de fresa. Y el rompope de fresa. Ay, ay, ay. Madre, ¿por dónde irá el mariachi legal? Madre, no sé, madre. ¿Por dónde puede ir? Bueno, ya salió, pero no ha atravesado heredias. No, no, jamás, weón. No ha salido. ¿Qué ganas de llamarlo, madre? ¿Por qué no lo llama, André? Está pidiéndose un combo ahí, Magdón. Una barracilla al hombre, madre. O sea, saliendo a las dos, aquí no va a llegar a las... No llega nunca en la vida, magdón. Bueno, saludos al MOP de San Carlos. Dice para Calufa. Calufa, bueno, Calufa, que yo conozco es de San Carlos. Jugó en primera, ya y todo. Quiero la camisa de Chema de fútbol. Qué rico, yo quiero probar los nuevos productos de Malabás. Sí, hay muchos, muchos mensajes. Llevamos casi 1.500, 1.600 mensajes, don Andrés Cruz, si no me equivoco. Saludos para... 1.800 comentarios. Para doña Patricia, la madre de Eduardo Blanco, que está de cumpleaños, dice, saludos. Entonces, ahí para que pase un feliz cumpleaños, que Dios la bendiga mucho, la llene de saludos. André, ¿puedo hacer una invitación ahí? Por supuesto, mi hermano. El 1 de diciembre, en la cancha de Sagrada Familia de Cariari, de Guapiles. Hay un partidito ahí. ¿No quiere llegar, Atín? ¿Cuándo es? Domingo 1 de diciembre a las 11 de la mañana. Bueno, obviamente, André. No, ya he visto solo a Atín, manda huevo, man. A Atín me dijo el otro día, me dio manzanillo. Qué bárbaro, la huevo, man. Jugué con Javier Cusa, a ver las jugadas que hizo, man. Man, me dice Randall Porras, man, esas jugadas, ¿usted no las ve hoy? Todavía juega Cusa, todavía juega, Javier, man. Es que está entero Cusa, Cusa. Sí, man, es un crack. Ese sí era fino, man. Otro día hablamos de eso, man. Qué lindo jugaba Javiercito Cusa, man. Saludos. Muchas gracias por no invitarme, gracias. No, no, vamos, vamos. Es en Sagrada Familia de Cariari, de Guapiles, el domingo a las 11 de la mañana. No creo. A beneficio, si no, no. Es que estoy en un campeonato. A beneficio de la sinfónica juvenil, perdón, de la banda juvenil de ahí, de Sagrada Familia. Vamos a recoger fondos y toda la cuestión. Con veteranos ahí. Sí, sí, exjugadores. Vamos ahí a tocar la bola un rato y invitar a toda la gente de la zona para que se lleguen. Bueno, por supuesto que lleguen a apoyar. Pitusa que le manda saludos, Gustavo Pitusa. Pitusita, un abrazo a Pitusa, por supuesto. Un abrazo a Gustavo Alvarado, pero no el que jugaba, sino el profe, un entrenador de Liga Menor, que dice ahí que está en sintonía de nosotros y que le diga a Tim que tenga cuidado con lo que lee. El próximo 30 vamos a estarme jengueando, como les decía, ahí en San Carlos, en el estadio, Carlos Ugalde. Son unos veteranos de una liga menor, del de los 90 de San Carlos, que se han estado uniendo y, bueno, me han invitado muchas veces. No he podido ir por un tema de tiempos y espacios, pero el 30 los saqué para ir a compartir con ellos por allá. Así que vamos a pasarla muy bien y pueden llegar al estadio ahí a ver y a compartir un ratito que sí va a... Juega Tabito. Tabito, creo que le voy a invitar a Tao y a Paulo, al hermano, pero creo que no van a estar. Juega Elías Arias, pero no el que jugaba en la Liga de Cartagos, sino el de San Carlos, no sé si se acuerdan. Sí, fue compañero mío en Liberia. Me lo saluda. Jugadorazo Elías Arias. Hay dos o tres tipos de que sí jugaron en primera, pero va a estar bien bonito el partido para que puedan llegar por ahí. No, y recordarles que el 6 estamos con Vision Night, ¿verdad? Sí, es cierto, güey. El 6 estamos con Vision Night, ya está abierta la plataforma en teatro, el escenario ahí para que toda la gente desde ya ya puedan comprar sus entradas, que vamos a estar cerrando el año con un Vision Night espectacular ahí para que la gente comparta y vaya y la pasen súper bien con nosotros. Entonces ya está el link ahí en el escenario. No se lo pierdan. Para que la pasen súper bien. Es el último del año. Y es el último del año. Va a estar bravo, bravo, pero bravo así, pesado. Ahí sí tiemblo yo. Ahí va a estar bravo y... ¿Cierren el 6 ya? En el 6 tenemos Vision Night, el último. Es el último. Ajá, exactamente, para que puedan llegar. ¿Ya pueden comprar las entradas? Correcto, ya pueden comprar las entradas ahí para que aprovechen y... En teatro del escenario. Y escojan buenos lugares. Sí, sí, sí. Y perdón, nada más para la gente que ha estado preguntándome, sí, el del 16 al 20 de diciembre vamos a tener un campamento de fútbol. Aprovechar los últimos días del año de nuestra academia de fútbol. Así que para los que me han preguntado, no voy a tirar mucha información acá. Nada más ahí me puede escribir. Niños entre los 5 y los 14, 15 años. Toda la semana, doble entrenamiento por día. Llegarán figuras. Ahí estará el señor Rupert Davis con nosotros, acompañándonos. Y usted va a tener la posibilidad que eso tenga una experiencia buena, sana, de verdad, de formación con nuestra academia. Va a ser en Moravia, en el Colegio Marímaculá. Y ahí puede escribirme para más información. Y ahí la vamos a pasar muy bonito. Un concepto totalmente diferente. Sí, sí. Que eso es lo que se quiere encauzar a los chicos, no solo el fútbol, sino con principios, con otra metodología, que no sea solo el típico venga, entrene y se cobró algo. No, que se lleve una experiencia, una enseñanza que lo va a desarrollar para toda la vida. Que esa es la idea que queremos ahí, poco a poco. Bueno, nos tenemos que ir, hermano. Qué buen programa. Uy, tengo que tener ganadores. Suelte, porque ya nos vamos a despedir de Colombia por aquellos que tengan que cortar transmisión. Gracias a los que nos siguieron a través de la 98.7 FM, la 14 veces mundialista. Y agradecerle al señor Jorge Vindas que ya nos vamos a despedir. Tiene ya. Sí, sí, aquí los tengo. Suelte para irnos.